Estuvimos con la ministra, estuvimos en el evento que ella vino a participar, el evento que aún está en curso de Enogastronomía, cosa que nos felicitó, no al intendente, sino a Rivera y a todos los protagonistas que hacen posible ese evento de la frontera. Estuvimos hablando de dos aspectos en realidad con la ministra. Estuvimos hablando de lo que se nos viene, que es los proyectos termales para Rivera que vienen a complementar el proyecto termal que se viene llevando adelante de muy buena forma en Santana do Libramento para construir una frontera termal donde hay tres habilitaciones para perforaciones en Rivera y que lo que los desarrolladores querían tener de primera mano de la ministra es si pueden invertir contando con el apoyo de parte del ministerio para las etapas posteriores y la ministra dio el apoyo y dio la garantía y no solamente eso, sino que puso a disposición los equipos técnicos del ministerio. Y el segundo tema que le planteamos a la ministra tiene que ver con trabajar en el desarrollo de un turismo académico. Hoy nosotros tenemos en la frontera una oferta académica sin igual porque además de ser muy rica y muy diversificada, es binacional. Entonces ya tenemos un evento previsto para noviembre que lo están impulsando justamente las universidades donde estarían viniendo, bueno, académicos de primera línea pero sobre todo muchos turistas que vienen a formarse y a participar de ese evento y lo que nosotros le pedíamos y le planteábamos a la ministra es construir un modelo turístico que nosotros entendemos que en el país no está muy desarrollado que tiene que ver justamente con el formato de turismo académico. A la ministra le gustó, vamos a estar trabajando en el tema no solamente para el evento de noviembre sino también para los eventos que puedan venir a suceder a partir de noviembre.